¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo video tutorial de cómo cocinar una carne de vaca. Entonces, si hay esa chuletica que está ahí, está flotando, rodando, color rojo, sale la costilla de una vaca. ¿Qué es una vaca? Bueno, es este animal, que es Fidesz por lo que vemos, ¿sí? Se está moviendo, no sabe qué hacer, tiene los ojos tronchados, ¿eh? Yo creo que le cayó una alma nuclear y quedó radioactiva, ¿eh? Entonces la vamos a matar. Y justo cuando la matamos, nos va a dar estas cosas. Nos va a dar carne y nos va a dar cuero. Pero vamos a enfocarnos en la carne. ¿Por qué la carne? Pues es lo que comemos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es la vamos a meter al horno, ¿no? Listo. La vamos a dejar ahí. Pero vamos a necesitar una cosa más para que se cocine, ¿eh? ¡El carbón! ¿Por qué el carbón? Hola, ¿qué hace? ¡Vaya para allá! El carbón, ¿por qué el carbón? Porque cuando lo colocamos, la carne toma la coloración del carbón. Miren, incluso nos acompaña un jugador a aquel lado, ¿eh? Y cuando toma la coloración del carbón, ¿cómo queda? Pues así, miren. Queda muy bonita, ¿eh? Aparte de quedar cocinada y bien nutritiva, ¿eh? Te va a llenar cuatro pollos. Y no solo eso, ¿eh? También se la puedes dar a otro jugador. ¡Eh! Y él me la devuelve. Es lo mejor, ¿eh? Bueno, ya fuera, fuera, fuera. Necesitamos terminar esto, ¿eh? Bueno, después de haber terminado todo esto, si no la cocinas a dos tics, ¿sí? Uno, dos tics, te va a quedar algo como esto, ¿eh? Te va a quedar esto. Una carne podrida. Eso no llena nada y te da hambre. Eso es lo malo. Fuera, fuera. Entonces, ¿por qué la cocinamos a dos tics? Bueno, aparte de que queda sabrosita así, bien jugosita. Mmm, yummy, ¿sí? No te va a dar hambre y no te va a llenar solo dos pollos. Entonces, fuera, fuera, que me obstruyes. Entonces, recapitulemos, ¿eh? Necesitamos una vaca. La matamos, ¿eh? Estaba extinta y aparte de eso le va a quedar radioactividad, ¿sí? Entonces, tener cuidado con eso porque al cocinarla a dos tics, al cocinarla a dos tics, pues no va a quedar así, mira, ¿sí es? No va a quedar con esas pepas verdes y no te va a dar hambruna, ¿eh? Sino que va a quedar así, bien bonita. Y después de haberla cocinado con el niga, el carbón, ven, el niga, pues te va a quedar así. Así, ¿eh? ¿sí ven? Queda mejor que antes, ¿no? Pues entonces eso, ¿no? Ahora solo te quedaría comértela y disfrutar tus cuatro pollos y no morir de hambre. Gracias por ver el video.